Como yo soy desplazada de los Montes de María Hice esta composición porque mataron a mi sobrino Desde el año 93 mataron a Don Iser Me mandaron un papel, era para que lo supiera Como era mi sobrino tuve que coger camino No tenía pan de coger y me fui en Magdalena Oh Colombia, Colombia, la nación está complicada Que la violencia no se acaba y nunca le ponen fin Nacemos en el marco del conflicto armado Nacemos por la necesidad de contar Porque nosotras no podíamos decir que nos habían violado Que nos habían torturado, que nos habían matado nuestros seres queridos En medio de un contexto de paramilitarismo De guerrillas, de actores legales Y de todo lo que podíamos tener Nace una organización de mujeres que sobrevivieron al conflicto ¿Sí? Y cómo se mantiene Y cómo resistieron Con la fuerza de la palabra y con la narrada Para decir, tenemos puntos de encuentro Y nuestro punto de encuentro hoy aquí Es generar condiciones de derechos humanos En ese tiempo narrar cuál era Sobrevivir Porque nos estaban matando Hubieron muchas masacres alrededor Y dentro del casco urbano Era una violencia de que nosotros Pues no podíamos hablar No podíamos opinar Cuando eso estaba aquí en San Juan Una camioneta que le decían La última lágrima Cuando la veían esa camioneta Los viernes ya uno sabía de que De que algo iba a pasar Y el sábado en la madrugada Vamos a decir, muertos ¡Muyen! 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 En el Guamú Desde el 1994 hasta en el 2001 Incursionaron el grupo paramilitar Y guerrillas al Guamú Entraron como si fueran la ley Cuando ya empezaron a aparecer los muertos Y a desaparecer las personas Ya la población iba tomando miedo Quedaron las fincas solas Los campesinos no podían ir a trabajar O sea, una situación económica Y aparte del pánico No se atrevía a contar Qué estaba pasando Recuerdo que cuando yo iba a tener Antonio Una señora en el hospital Me dijo En la urgencia Me dijo Mija, ruegale a Dios que sea En ese momento no había ecografía Ni nada Me dijo Mija, ruegale a Dios que sea una niña Porque los hombres están matando a los hombres Y esto se va a poner peor Aquí no se sabía nada de violencia sexual Aquí se hablaba solamente de desplazados Las desplazadas no existían Ni siquiera en los kits Que entregaban a la gente Nunca había una toalla higiénica Nunca había nada Sino de hombres Las cuchillas para afeitarse Y jabón, desodorante Y cosas así Pero directo para mujeres No había nada Se han abierto A entender Entonces yo decía Las mujeres Estamos siendo vulneradas Las mujeres somos botín de guerra Las mujeres Que colocamos los hijos Las mujeres Que colocamos nuestros cuerpos O sea Todos lo utilizan en la guerra Pero no hay nadie que nos ayude Y yo dije Yo tengo que buscar a otras mujeres Que les gusta esto Y comenzar a juntar Porque yo sola no puedo Desparatadito te dije Dice que van a ser Arroba pastelado Pero no se les quede Ah, de pollo Ah Entonces yo creo que ese es el desplazado Yo quedé con mis hijos Nos vinimos para acá Para el pueblo Y yo sola Tenía que trabajar Y con mis besos encima Que no se los podía contar a nadie Ni decir nada Porque eso Era grande Eso era Que entonces la gente Le echaban como la culpa a uno O uno pensaba eso O no le creían O ajá Entonces creían que eran cosas de uno Fuimos bastante maltratados Psicológicos Hasta me violaron Entonces uno Sin poder contárselo a nadie Entonces Ahí nos desahogamos Al principio de pronto Lo hacíamos alrededor de un tinto O de pronto Un agua de panela Después nos dimos cuenta Que había mujeres Que estaban ahí Pero que no contaban Pues un día Se nos ocurrió Hacer un sancocho En medio de que nosotros Estábamos preparando ese sancocho Se escucharon historias de mujeres Que no habían podido decir nada Como el caso de una señora De la ENEA Que nos contaba Cómo le mataron a su hijo Y cómo no pudo velarlo Que esos grupos Llegaron a su casa Buscándolo Ella lo metió debajo de su cama Se lo sacaron debajo de su cama Y se lo mataron ahí En los pies Y esa señora No había podido contar esto Y ese día En medio del sancocho Lo contó Y lo lloró Y todas lloramos Escuchando sus historias Y así empezaron Todas a relatar Que no se ombre Por ahí Por ahí Por ahí Para Por acá Uy Uy Y ahí nos dábamos cuenta de que contando la historia de una con la otra, ya ahí nos uníamos, nos abrazábamos, llorábamos, pero nos dábamos cuenta, por lo menos yo cuando escuchaba esa historia de la compañera, yo me daba cuenta de que la historia de ella era más fuerte que la mía, entonces eso es lo que me daba ganas a mí de seguir viviendo, porque la compañera tenía una historia más fuerte y tenía con vida y se sentía de que ella quería seguir adelante. La historia de Marilena de Oro, vivo aquí en el Guamo y estoy alegre y feliz porque estamos en este día compartiendo con todos nosotros. No vamos a decir que al 100% confiábamos en una con la otra, porque es que habíamos mujeres que habían mamás de soldados, mamás de guerrilleros, mamás desmovilizados, entonces ahí decimos algo de pronto, pero entonces nosotras esa parte la vinimos trabajando a través de las formaciones, a través de la confianza, el tejido social los vimos tejiendo, eso es que cuando nosotras entramos a narrar tejíamos nuestra red entre cada una, volvimos a tejer el tejido social que teníamos, a recobrar todo ese tejido social, y a la rotura del tejido social que hubo en la región. ¿Por la guerra? Por la guerra, sí. Nosotras comenzamos a reunir un grupito aquí como de 20, luego llegamos a San Jacinto, El Carmen, y la primera asamblea que hicimos la hicimos en el 2004, o sea, de cuatro años después nos atrevimos a reunirnos por primera vez en un escenario, porque todo fue muy clandestino durante esos cuatro años, y digo clandestino porque realmente nos reuníamos en un patio, y hacíamos el sancocho, y si nos preguntaban los actores armados que hacíamos, es que somos la red de mujeres, que estamos haciendo un proyecto productivo, y queremos hacer un galpón de pollo, o queremos hacer gallinas ponedoras, o sea, nunca decíamos lo que eran. La guerra para vivir no es sólo hablar y sanar las heridas, luego que uno hace el proceso de sanación, viene la parte de empoderamiento e incidencias, entonces es como la mujer se apropia para exigir sus derechos, y decir, ah no, pero entonces yo voy a denunciar. Por un taller de la escuela intinerante, que era el daño al cuerpo, fue donde salieron las violencias sexuales, entonces a través de eso, fue donde nosotros decidimos hacer el acompañamiento jurídico a las mujeres para denuncias, y fue de ahí donde hubo persecución, amenaza. Un panfleto en la sede, una foto con unas mujeres coartizadas, y ya el nombre de narrar para vivir no iba a ser narrar para vivir, sino narrar para morir. De pronto, yo como líder las asimilo, pero las familias de nosotros no las asimiló, mi hija no las asimiló. Mi hija cayó en un shock cuando vio ese panfleto, que eso hasta el momento todavía mi hija está psicológicamente afectada. También hubo una amenaza a cuenta de cuatro compañeras, estaba Yarima, la señora Glenny, Mayerlo y mi persona, donde nos ponen 48 horas para que no fuéramos del pueblo. Como nosotros vamos, nos capacitan, sabemos qué es lo que está sucediendo con X personas a veces, entonces a nosotros los líderes es lo que nos echan. Por ejemplo, yo cuando me voy para San Juan, yo me pongo una cachucha, me pongo un suete largo, me pongo las gafitas, así no me lucan, pero a mí en Cincelejo me sucedió que a raíz de eso es que yo digo que vengo sufriendo de la columna, como cuatro o cinco años. Yo era la líder de narrar y yo dije, yo, yo no soy líder de narrar porque yo de una vez escarté la. Entonces me cogió, yo tenía una trenza larga, me tiraba por allá, me tiraba por acá y nadie se atrevía porque de pronto creían que era amarillo con mujer. Pero, como dice el dicho, para adelante y para allá, para atrás ni un impulso. ¿Oye? ¿Qué es eso? No. ¡Casi! ¡Oye la mora, morada! ¿Qué hay, qué hay? Llegó la reina de verduras. En María Labán se desmovilizan 575 hombres y nosotras sabíamos que primero no se estaban desmovilizando todos los que eran y sabíamos que todas las armas no las estaban entregando. De hecho, por eso siguen las Bancrim. Cuando comenzamos a ir a las audiencias de versiones libres, particularmente yo no tenía fe en eso, por la forma como se daba en que las mujeres llegaban después de horas para poder escuchar al victimario y lo que decía era ¡Ah, pues yo maté! Eso era un guerrillero. Es como decirle, yo maté un perro ahí. Era una cosa horrible de enfrentar al victimario sin una preparación, sin un acompañamiento. Las víctimas no teníamos ni para una bolsa de agua. En la práctica yo consideraba que se estaba revictimizando a las mujeres. Pero yo no podía decir, esa es la opinión de Mayer, entonces no vayan para allá. No, la que decidía hacer ese proceso se acompañaba. Eso para mí era indignante. O sea, yo realmente de ese proceso lo único que puedo destacar, que nos sirvió, es que las víctimas nos atrevimos a decir que existíamos. Y comenzamos a decir, hay una red de mujeres víctimas que se llama para vivir por primera vez en el país. Pero de ahí para allá, ¿qué es justicia? ¿Dónde es justicia? Que verdad, verdad no hubo. Es que la justicia tampoco se representa en que ¡Ay, pongan preso a todo el mundo! Para mí, tener una persona presa no es justicia. Para mí, justicia es saber dónde están los restos de mi mamá, que me los devuelvan y que estas personas comiencen a trabajar por recuperar lo que dañaron y arreglarlo. Hoy a comunitario ha sido una práctica habitual para compartir las penas, cortar, pegar las papas, lavarlas y compartir en comunidad. Narrar para vivir comienza a fortalecerse. Vamos de municipio en municipio. Hoy tenemos una sede en San Juan. Tenemos 14 nodos locales. Nos seguimos fortaleciendo. Somos sujetos de reparación nacional. Tenemos medidas de protección. Narrar para vivir transforma la política pública para que pueda llegar no solo a narrar, sino a todas las mujeres. Hacemos parte de la primera instancia en el mundo que le hace seguimiento a los acuerdos de paz. Y hemos logrado llegar a muchos escenarios con esta metodología de la narrada. Por eso queremos compartirlo. Queremos que ustedes también se empoderen. Porque la narrada es transformadora. Porque sana. Lo más importante de un proceso para poder generar el tejido social es sanarse. Pues narrar para vivir comenzó por eso. Comenzó por lo psicosocial. Por sanar las heridas. Por hablar de lo que nadie quería hablar. Por hablar de aquello que nos hacía daño. Y por eso hoy es tan importante que cada uno de ustedes haga también ese ejercicio. En el 2003, matan al papá de mis hijos. Cuando a él lo mataron, yo no vivía con él. Pero era una mujer, primero, sumisa. Maltratada. No solamente físicamente, sino moralmente, emocionalmente, sensualmente. En todos los aspectos. Hasta que entré en el proceso de la red de mujeres, donde conocí a narrar para vivir. Empezamos a participar en la mesa de vida. Empezamos a participar en la red de mujeres. Empezamos a participar en la red de Montemariano. Hacía parte del proceso Ruta por la Vida. Y a donde yo he llegado en estos momentos, le soy sincera y honesta, ni yo misma me lo crezco. A mí me llena de orgullo cuando mucho, que en usted menos se imagina, a quien todos los viejos me dicen. Pero no ven que esa mujer, sola, ha podido educar a tres hijos. Y pocas mujeres, pocas mujeres, aún teniendo a sus esposos, siendo profesionales, logran cuando mucho uno. Y yo, sola, siendo nomás bachillera. Tres. Muchas gracias a Ginette Bedoya, muchas gracias a Mayelis Angarita, las ganadoras del premio de mujeres a Nick Klein 2018. Muchas gracias. Primero hay que sanarte, luego formarte, luego empoderarse y luego incidir. Y la incidencia, ya yo aprendí, y así sea duro, porque es más riesgoso la política que los grupos armados. Y la aprendí, porque yo conocí a Michelle Bachelet como directora de ONU Mujeres, cuando era directora. Y Michelle Bachelet habló conmigo y me dijo, Mayerly, si usted quiere realmente transformar, tiene que llegar al poder. Si usted no llega al poder, si las mujeres no llegamos al poder, vamos a seguir cargando maletas. ¡Vamos, mamá, la alcaldía! ¡Vamos, vamos a morar! Una vez, estábamos como en una actividad, en una dinámica, y yo le dije, Mayerly, tú puedes ser la alcaldesa de aquí, de San Juan, y le dice mi hermana, la que está ahí. ¿Verdad que sí, Mayerly? ¡Vamos a lanzarte! ¡No, que ya ustedes bien! ¡Vamos, vamos! Y fue donde sacamos la iniciativa, como para darnos a demostrarte que nosotras mujeres sí podíamos marcar la diferencia. ¡Vaisseur! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Thus! ¡Vamos! ¡Aquí rebelda! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Arriba! de las propuestas que ella tenía. Porque la Constitución dice que hay igualdad de derechos y que yo también puedo participar. El reto de convencer a la gente sin darle un peso, porque esa es la tradición de la política, comprar el voto. Nosotros no compramos ni un solo voto. Nosotros llegamos hasta donde llegamos sin un peso, con las uñas, trabajando, hablando, convenciendo a la gente de lo que había que hacer. Los demás aspirantes sintieron peso, como ayer le estaban apurados. La llamaron a cambiarse, o sea, a hacer alianzas. Como yo, gente de la vida real, me atreví a poner mi nombre en consideración, porque amo 12 años. Nos ofrecieron mucha plata también para que me retirara, nos ofrecían media alcaldía, nos ofrecían plata para la asamblea. Por eso digo, lo más fuerte que uno puede ver, más que las armas, esa política sucia. Y por eso tenemos que hacer nosotros la verdadera democracia. Por eso nosotras tenemos que salir y enseñarles cómo se hace la política. Y por eso salimos. Construimos nuestra propuesta de gobierno con los campesinos, las mujeres, los jóvenes, y dijimos, vayan a defenderla, que esto es suyo. Nosotros estábamos planeando en la noche, en esa noche, un cacerolazo. No más, no más corrupción, queremos el cambio, esta es la oportunidad que tenemos, mire que... O sea, algo así parecido. Cuando me comentaron de que ayer le habían hecho un atentado. Muy buenos días, tengan todas y todos. Primeramente, quiero darle gracias a Dios por habernos permitido estar aquí para que nos estén acompañando en una marcha que será pacífica en contra de los actos violentos que se han presentado en contra de nuestra candidata Mayerli Angarita Robles, a quien una vez más los violentos quisieron nuevamente callarla, haciéndole un atentado del cual, gracias a Dios, y su poder salió ilesa. Porque nos quisieron callar, nos quisieron recoger. Pero, sin embargo, seguimos. Con miedo, pero seguimos. Llegamos hasta el final. Llegamos hasta el final, pero había mucha gente que ya se iban alejando. Ya tenían miedo de estar al lado de nosotras, ya tenían miedo de salir a caminar, ya tenían miedo... O sea, porque eso era lo que querían, estancar el trabajo que nosotras llevábamos. El atentado fue llegando a mi casa. Fue una cosa muy dura para mis hijos, para mí, para mi familia. Pero lo más duro para mí, de todo eso, fue todo lo que perdí. A veces uno pierde muchas cosas por las decisiones que toma. No me dejen sola, no me dejen, no me dejen. No me dejen sola, no me dejen. No me dejen sola. Ay, no me dejen, no me dejen. No me dejen sola. Y sacamos 2130 y algo votos. Tenemos la tercera votación. Hoy somos la tercera fuerza política. Después que no éramos, como dice uno, nada en la política, llegara a ser, y estaba el Centro Democrático. Le ganamos al Centro Democrático. Le ganamos a otros partidos tradicionales de la U. Le ganamos al candidato de la U. Todo vuelve a la normalidad, pero después de un año y medio, porque esa vez que el atentado nos dejó muy debilitada. Después nos recuperamos, nos volvimos a reunir, a ella le tocó irse de San Juan. Yo siempre, cuando Mayerly sale, quedo yo con las mujeres ahí, como dice uno, dándole fuerza a ella y todo. Pues el 100% no están todas, pero sí quedamos las que siempre estamos ahí. Bueno, ahora en la próxima escuela van a tratar el tema que viene, el proceso de paz. Ahí les van a entregar la cartilla moradita. Yo creo que nosotras construimos la paz desde que creábamos a Narrar para Vivir y mucho antes. O sea, desde cada una en su casa, desde lo que hacía, desde el activismo. Y que cuando nos juntamos, fuimos más visibles para la resistencia y para la construcción. O sea, nosotras no estamos hablando de reconstruir el tejido social hoy. Estamos hablando desde que nace Narrar para Vivir. Nosotras dijimos, la paz no puede construirse sin las mujeres. Porque nosotros no le pedimos a ningún victimario, ay, yo quiero ser víctima de la guerrilla, yo quiero ser víctima de los paramilitares, o de los soldados, o del Estado. No, no le pedimos, ¿verdad? En ningún momento nos preguntaron. Pero nosotras sí queremos estar en la construcción de la paz de nuestro país, ¿sí? Y si nos tomaron como botín de guerra, también nos tienen que tomar como protagonistas de este proceso. No como víctimas, sino como organizaciones de mujeres que sobrevivieron en el conflicto y que teníamos una experiencia para aportar en ese proceso. El que se crearan, digamos, programas específicos en los acuerdos y que existan 122 disposiciones en cada uno de los seis puntos para mujeres, fue un proceso del movimiento de mujeres. Eso ni nos dio ni el gobierno ni la guerrilla. Entonces comenzamos a mirar que también había que decir que en el post-conflicto se garantizara que quedara todo. Y por eso también en los acuerdos dice la creación de la instancia especial de género. Es la primera vez en el mundo han habido 34 procesos de paz, 35 con el de Colombia. Y es la primera vez que un proceso de paz crea una instancia especial. No hay mal que dure cien años Ni cuerpo que lo resiste Ya no más encadenado Ya no somos más esclavos En los años más duros, una frase que me dio fuerza a mí y a las mujeres que lo único que no nos podían quitar los violentos era la capacidad de seguir soñando y que íbamos a soñar y que nadie nos podía quitar ese derecho. Que ellos podían acabar con nuestros sueños, los podían romper, los podían desparatar, los podían tirar a la basura, pero no la capacidad de soñar. Esa capacidad iba a seguir. Entonces pues esa capacidad sigue aquí y con más fuerza. No quiero, yo no puedo Se fueron de Cartagena No quiero, yo no puedo Se quedaron en palenque No quiero, yo no puedo A quitarse las cadenas No quiero, yo no puedo Aunque dure cien años No quiero, yo no puedo El pueblo que los resiste Yo quiero, yo no puedo Los negros africanos Yo quiero, yo no puedo Los pueblos de Cartagena Oye, dono Yo quiero, yo no puedo Se quedaron en palenque Yo quiero, yo no puedo Pa' quitarse las cadenas Yo quiero, yo no puedo Ya no más encadenados Yo quiero, yo no puedo Ya no somos más esclavos Yo quiero, yo no puedo